Y esta ocasión fue Olimpiadas y afortunadamente nos trajimos el primer lugar para México. Fue un evento bastante importante para nosotros, para mí en lo particular porque durante algún tiempo me ha tocado participar en estos eventos trabajando mucho bajo presión y pues esta ocasión ganamos con un buen margen de tiempo. Yo siempre había buscado estar en un buen nivel dentro de los diseñadores a nivel internacional y me deja mucha satisfacción primero que nada como profesional y como ser humano me deja mucha enseñanza, me deja muchas amistades, me deja mucho reconocimiento de mucha gente con la que convivimos a través de estos eventos a nivel internacional, incluso gente de Europa, Alemania, viene gente de muchos lados, de hecho los diseñadores todos son europeos. Yo inicié hace ya casi 18 años la florería, que en aquello entonces éramos florería, ahora somos floristería, la idea mía era innovar mucho lo que era la cuestión de diseño convencional, tanto en un arreglo común de cumpleaños o de aniversario, a los mismos arreglos de eventos, los eventos sociales que son muy importantes para muchas personas. La idea era, ahora sí que siempre estar a la vanguardia de todo esto, nos ha costado mucho trabajo, nos ha costado mucho esfuerzo, hemos tenido que recorrer muchos lugares para poder aprender y obtener sobre todo el título de diseñadores. Todavía en México el arte floral está considerado como un oficio, no como una profesión, entonces yo creo que es un buen escaparate para que la gente se dé cuenta que se puede ser profesional en el arte floral, se puede ser, ¿qué te puedo decir?, alguien titulado, alguien con un diploma o con un título que te avale como diseñador floral profesional, que no existe, hay grandes talentos en México, pero no conocen este tipo de eventos.